5 y 20 de la mañana y vamos a atacar el Wigne Male Aquí podéis ver el majestuoso Wigne Male Estamos aquí a unos 2.500 metros donde Cristo perdió la sandalia y aquí tenéis el glaciar colgado de un LED, ahí se ve el hielo glaciar que en verdad impresiona más cuando lo ves en fotografías más que a primera vista, aunque nos deja boquiabiertos. Y ahí tenemos la canal central de Kuluá de Gaube que sube directa al Wigne Male y ayer unos chicos que estaban aquí en el refugio con nosotros le subieron por ahí, pero eso es mucha tela para nosotros. Así que nada, vamos a seguir subiendo para arriba y a darle cañita, que esto es lo que más nos gusta. Aquí tenéis a estos expertos montañeros. Estas fieras de la montaña, animales. Aquí tenéis el pequeño Wigne Male, el Petit Wigne Male, que le queremos subir mañana y ese es el Wigne Male. Ahí le tenéis, qué majestuoso. Y aquí tenéis toda la montaña del Pirineo, parte de ella. Vi las tres, por favorito, muy bien. bueno mirad que pala hemos subido espectacular guapísimo guapísimo ya en el refugio de Isseyens ahí le tenéis que era en un principio donde queríamos quedarnos hace noche menos mal que no conseguimos plaza aquí porque la subida con las mochilas cargadas habría sido muy dura y nada ahora tenemos que bajar aquí ya para coger el glaciar de Osui y ya encarar para el Vindemalé aquí veis aquí estamos atravesando aquí en lateral ahí arriba comienza ahí está el petit Vindemal por la otra cara cara sur y ahí tenemos el glaciar de Osui justo arriba empieza donde se vería el collado ahí empieza el glaciar de Osui y aquí estamos andando por este sitio pues bueno que tenemos aquí buena caída mirad qué bonito qué preciosidad ahí al fondo se ve el tailón la brecha de Rolando y el y el macizo del balaitús pasote bueno estamos aquí en el glaciar de Osui más o menos andaremos sobre los 3000 metros he tenido unos problemas estamos un poco el grupo un poco cansados está la nieve mal te metes casi hasta la rodilla espectaculares vistas desde aquí desde el glaciar de Osui aquí en el Vindemalé poco cansados estábamos todo el grupo un poco jodidos yo sobre todo yo estoy muy jodido me está dando un medio tirón aquí en esta en esta pierna y bueno esa montaña de arriba es el Vindemalé estoy mal estoy mal ha habido un momento que he pasado me entraban como ganas de vomitar no sé si es que pueda ser por la altura o tal he tomado un gel y parece que me estoy recuperando ahora y en breve vamos a parar a comer un poco a ver si nos recuperamos un poco más y nada deciros que eso 200 metrillos por ahí de desnivel nos quedará más o menos y ese es el Vindemalé acabe es el club de la home pero bueno visto cómo está el tema vamos a ir a por el Vindemalé y nos volvemos bueno aquí veis al final nos hemos metido por esta canalilla guapamente estaremos a unos 25 metros de la cima con muchas ganas de llegar y muy cansados y nos vemos la cima ya casi la tenemos chicos mira dónde estamos allí no sé si se apreciará la filmación baja gente gente que está subiendo ahí tenéis a Eva y a Rubén y a la Abel aquí podéis ver qué cresta tan peleaguda y bueno y el otro lado luego arriba en la cumbre os hago un vídeo porque vais a flipar la inclinación que hay desnivel 3.227 metros la cumbre del pico largo o piquelón Vigne mal o viñas malas como le queráis llamar son sus dos tiene dos nombres dos nombres en francés dos nombres en español porque la cima es francesa y española aunque lo hemos subido por la vertiente francesa y nada deciros que esta ha sido una de las rutas más bonitas y duras que he hecho yo personalmente junto con otra que hice al torre cerredo y me ha parecido realmente dura y es que hemos tenido hemos estado a punto de abandonar un par de veces porque ha habido unos pasos un poco un poco jodidos la verdad que hemos tenido un rato que nos hundíamos de nieve hasta las rodillas y eso nos ha machacado psicológica y físicamente o sea que nada bueno el caso que estamos aquí y nada más deciros que ahora nos queda la bajada que no es poco y hay unos unos ratillos que vamos a andar un poco expuestos pero bueno a no perder la atención y hasta luego en condiciones normales la habríamos hecho bastante bien pero hemos tenido el problema pues eso de que la de la nieve muy blanda y nos llevaba y nos llevaba hasta la rodilla y nada deciros una cosa que se me ha olvidado antes este es el refugio de beiseyens y es el refugio más alto de todos los pirineos está a dos mil seiscientos cincuenta metros ahí tenéis después de trece horas andando por la nieve sin parar hemos parado nada más que para comer y alguna barrita y tal y a descansar un poco porque ha sido brutal la salida de hoy y como digo trece horas ya estamos aquí ahora cenita calentita y nada poco más poco más nada más que deciros que ha sido bueno ya el desnivel exacto de la ruta no lo sé porque hemos usado un poquito pero yo creo que entre mil trescientos mil cuatrocientos metros tranquilamente incluso más positivos y otros tantos negativos y nada genial al final genial hemos conseguido subir al bisnemale y estamos tan cansados que yo he tenido algún problema muscular y creo que mañana no vamos a no vamos a hacer nada nos vamos a quedar en la cama teníamos intención de subir el petit bisnemal pero me parece que no porque es que encima es el mismo camino y claro es el mismo camino y ya lo hemos hecho hoy y como que nos da un poco de pereza y nada más hasta otra amigos gracias